Luego de la trifulca registrada el lunes 2 de julio en las instalaciones del Hotel MM de la ciudad de Puebla, donde morenistas ingresaron a un supuesto laboratorio electoral del Partido Acción Nacional, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha determinado que el material encontrado en dicho lugar y que fuera asegurado posteriormente no es falsificado, lo cual arroja también que la información y datos obtenidos son legales. Contando con la colaboración del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado y la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, se verificó el contenido de 30 cajas que formaron parte de la evidencia sustraída en este sitio, concluyendo que se trata de documentos que se utilizaron en la elección del domingo 1 de julio, entre ellos copias de las actas de inicio, cierre, cómputo e incidencias de los comicios realizados en tal fecha. La Fiscalía sostuvo además que la investigación se continuará también para deslindar responsabilidades a causa de los actos cometidos entre quienes participaron en el desafortunado encuentro, difundiendo las conclusiones y avances de la misma con transparencia y dentro del marco de la legalidad. Para plataformas digitales, Iris and Jane.